La granja integral o granja agroproductiva, igual, es un espacio que tiene un área administrativa, ya que maneja un equipo también multidisciplinario, con trabajo social, psicólogo, médico, abogados, construcciones de talleres donde van a recibir artes y oficios, salones de eventos, para tener cultura, también, igual, casas unifamiliares, serían un total de 100 casas por hectárea, tenemos una cocina comunitaria, también un comedor, de la misma manera es comunitario, todas las señoras de sus familias y sus hijos van a comer y alforzar en ese lugar. La granja integral también tendrá los huertos individuales, como ven, cada una de las señoras tendrá su huerto, se cultivará también esa necesidad de la agricultura, los niños, hay un sector industrial donde se procesa todo lo que esté cultivado, también habrá un recinto de feria y exposición para las diversas texturas o confecciones que estén haciendo las señoras que están internadas en este centro, invernaderos para las diversas plantas y cultivos, también habría las granjas de pollos o criadero de aves, igual, los lácteos, todo lo que sea derivados de lácteos, tendría su espacio, igual, talleres de corte, confección y costura para las diversas, y en fin, todos los talleres habidos y por haber, conservación de frutas, el valor agregado, mermeladas, jugos, esto sería lo que es la granja integral productiva, en un terreno mínimo de 10 hectáreas, proveerán los recursos de sostén para todo lo que es el plan Casa de la Mujer, y cada proyecto dará cabida a 100 mujeres víctimas de violencia y sus hijos por un tiempo indefinido, esto no tiene tiempo, situación de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.